Hoy en Alerta Roja Los motorizados están siguiendo a una moto que se va a la fuga Temor entre los propietarios de negocios de las cooperativas San Francisco Donde le exigen dinero a cambio de seguridad Dos comerciantes han muerto baleados por no acceder a las coimas Lo amenazan y si no quiere dar, 4, 5, 6 plomazos y ahí quedó Los hechos captados en cámaras que dieron lugar a varias alertas rojas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alerta Roja La llamada vacunas, término que utilizan los delincuentes para extorsionar a los propietarios de negocios Se ha puesto de moda en Guayaquil Mónica, buenas noches Buenas noches José y amigos televidentes, así es, este tipo de extorsiones se aplican en Colombia En donde bandas criminales exigen el pago semanal de una cuota a hombres de negocios Si no les dan, sufren robos, amenazas y atentados En la cooperativa San Francisco, dos personas han sido baleadas por oponerse a ser extorsionadas ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la cooperativa San Francisco En donde se viven momentos de preocupación, momentos de incertidumbre Sobre todo los comerciantes de los establecimientos, los negocios Que se ven obligados, según las denuncias presentadas A pagar coimas para que no sean asaltados, para que no les roben los establecimientos Inclusive para que sus vidas no sufran atentados Tal como ha ocurrido en las últimas semanas Donde ya dos personas han fallecido producto precisamente de eso Está muy mal, pues mire que ahorita los negocios no están tan buenos ahorita Y mire eso que, y si no, uno no le da plata ellos lo matan a uno De verdad que yo, chito, estamos temorizados aquí De verdad tenemos miedo porque uno anda descuidado Cuando menos paz nos mata Tener mucho cuidado, queremos más resbalos, más policial Porque la verdad que no aparecen casi por aquí De repente, por ahí de noche andan molestando a las motos Y no dejan trabajar ante lo que una gente buena está trabajando La policía está tratando de dar cierta seguridad A los locales, a los establecimientos Como pueden ver, un patrullero Una golondrina no hace verano En una cooperativa tan grande Como es la cooperativa San Francisco Ustedes pueden ver ahí al patrullero Ellos señalan que no están autorizados los señores A dar ningún tipo de declaración sobre este tema Como es la amenaza que vienen recibiendo aquí los comerciantes Ni los pacos quieren conversar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Seguir viviendo? Queda más que seguir Y así es, amigos, la delincuencia Que no podemos trabajar Estamos preocupados por lo que está pasando Y así, ya si ahí por mi casa han matado a uno Más arriba en la loma La gente que dice que no ha querido pagar un dinero Por eso lo han matado ¿Usted se negaría a entregar dinero Si es que alguien le viene a pedir Que tiene que semanalmente? Nosotros leímos que nosotros los que trabajamos No nos alcanza para darse manualmente la plata Ahí nos han pedido más De ahí vino un chico a pedir un día De ahí nada más ¿Le pidió que él? Ajá, pedían aquí a los moteros De ahí le pedían Dijeron que no, que ellos no iban a ayudarle a nadie ¿O sea que la gente se unió? Si, la gente dijo que no, que no daban plata Pedían para la semana 50 centavos Pero para qué no pasó nada O sea, cada uno 50 centavos Cada uno 50 centavos Nos paramos firme Nadie dio a nadie Y punto ¿Y regresó el...? No, y ahí no regresaron Allá los muchachos Habían pedido A los del motero Ahí plata Jefe, eso ha crecido una barbaridad Y es un poco delicado opinar de eso Porque usted ve que los muertos Ahora ya no es ninguna novedad en la ciudad Entonces meterse en eso es un poco Esas son las autoridades Y las autoridades no tienen la capacidad Porque ellos son los que tienen que solucionar eso Pero ya van dos muertos aquí en San Francisco Por no pagar esa famosa vacuna Bueno, dos muertos es poco Porque ha habido más Y a nivel de todo esto Al suburbio Imagínese De la zona suburbana de nuestra ciudad Y que diga cuántos muertos ya Eso es mucho respeto Y muy delicado hablar de ese tema, licenciado Aquí ahorradamente Pasando cosas que no se deben pasar aquí en San Francisco Nos piden dinero Pero sabemos sobre manejar esta situación ¿Qué le han exigido? ¿Cuánto o qué semanal? Por el momento No ponen un valor Pero nos piden diario Por ahí a veces ¿Para que dejarlo trabajar? O sea Así hay que dar su voluntad Que sea de uno de parte misma Ahí es cuando Y ustedes no se han unido como grupo Para evitar decirles Que aquí no le vamos a entregar dinero a nadie No, no ¿Usted ha dado también? A veces sí Pero de aquí mismo de la zona ¿No le han dicho a usted a la policía Miren, está pasando esto No, eso no No se puede decir nada Porque es muy complicado Sí, es muy complicado Es muy delicado Bueno, eso es lo que está ocurriendo acá Temores entre los moradores De la cooperativa San Francisco El primero fue por acá arriba ¿Qué le pasó? La verdad que no sé Yo no estoy informado bien Le dieron bala Así dicen ¿El segundo? El segundo fue por acá Esta parte de acá ¿También bala? También bala, sí ¿Cómo evitar No darles plata a esta gente? O sea, porque O sea ¿Cómo sería? No se puede Si uno no le dice Le dice que no Lo amenazan Y si no quiere dar Lo matan Frenten y le pegan Cuatro, cinco, seis plomazos Y ahí quedó ¿A quién se puede acudir? Digo yo El único es al creador El que nos puede ayudar Pero de lo contrario La policía anda Sí anda Pero no No podemos hacer nada Por nosotros Y poner la denuncia Poner la denuncia Es peor Si uno denuncia Y lo conocen Enseguida vienen Y ping Le caen una bala ¿Y estos tipos que andan En carro, en moto? En moto, a pie Como sea ¿Se le acercan al comerciante? Se le acercan al comerciante Así es ¿No se unen ustedes Como comerciantes Para ver Tomar alguna No, todavía no Nadie ha dicho nada Por aquí De unirse No se puede No se puede reunir Por uno Uno o dos Tendría que Hacer como una reunión Para ver ¿Qué se puede hacer? ¿Desde cuándo viene dándose esto? Bueno La primera fue la muerte De acá arriba Que eso es lo que nosotros sabemos De ahí no sé más nada yo También aquí Hay el rumor De que los comerciantes De las tiendas También han sido amenazados Muchos de ellos No quieren hablar Cuando uno pregunta Cuando uno llama A los señores policías ¿Qué dicen? ¿Qué color de ropa ponen? ¿Qué nombre es? Todo Preguntaba Ya no se puede llamar Nada Ni los policías Entonces ahorita Lo que hay que decir En primer lugar Pedir a Diosito Hasta donde uno puede vivir Nada más Porque todo Señor José Delgado Yo le digo verdad Todas las fiscalías Todas esas autoridades Todas ahorita No ponen en orden Están todos Aquí en Ecuador No hay quien mande No hay quien ordene Ahorita Porque llamamos Nadie Ustedes de aquí Hay un policía Un patrullero Ahorita Ustedes No hay nada Entonces ¿Qué se puede hacer Don José Delgado? Hay que pedir a Diosito Seguir adelante Porque No es solo aquí En San Francisco Es todo aquí En Ecuador entero A los comerciantes A los comerciantes Le están exigiendo Lo que pasa Es que también Tenemos que Derecho de decirle Por qué O algo Porque tampoco No van a A bravearse O de una Decirle Que me dé dinero No señor Es exactamente equivocado Claro Que uno se trabaja Uno tampoco Para que me dé Para que vengan A obligar Que le dé dinero Difícil José La situación actual De todos los días Problema social Que hay que Erradicarlo de raíz El problema aquí Nace y renace En toda la ciudad Además Aún aquí Tienen que estar Los ciudadanos Conscientes De lo que se vive Aquí mis clientes Están preocupados Porque siempre están Extorsionando Les pidiendo dinero Yo vengo por aquí Cada semana Pero me encuentro Con novedades diferentes Que sí Que por aquí Ya han matado a uno Que por acá Han baleado a otro Hay que estar pendiente Que está a todos La dominación Porque si no Es un problema Que se nos va a pasar De las manos Extraoficialmente Nos enteramos Que las amenazas Van desde que Si hablan Que se tengan Las consecuencias Pero es que hay Mucha gente Que está cansada De esas amenazas Y obviamente Están pidiendo La intervención De la autoridad De la policía Más que todo La verdad La verdad Es que aquí En todas partes Necesitamos Más protección Provincial Porque sinceramente En los últimos días Como usted Ha visto Ha habido muchos Asesinatos Y mucha fin Dicen que han entrado Las bandas Queriendo cobrar Locales comerciales Que los paguen mensuales Ustedes saben Que hay veces Nosotros tenemos locales Hay veces Ni alcanza Para pagar las deudas Y a los distribuidores A pesar que estamos Cerquita de la pene Y aquí hay muchos 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 Pandillas Muchos grupos Que trabajan O viven así Si a usted Le vienen a pedir ¿Usted Le accedería A esta situación O podría Una dinos Yo pienso Que no Porque la verdad Que no tenemos Ni pagar las deudas Y de dónde Y nosotros Vivimos arrendando Y trabajamos así ¿De dónde? ¿Cuántos están? ¿Qué es lo que se dice Más? ¿Cuántos están pidiendo? Dicen que están pidiendo Haciendo a las mensuales Y si quieren que pague Y muchos me han comentado así Y muchos creen Y muchos Muchos ¿De los locales de aquí? Claro De todos Todos los locales de aquí Me han dicho así ¿Y la gente Se está oponiendo O está entregando? Hay veces Que usted sabe Que muchos dicen Que hay veces Y por eso Que están Como entemidando ¿No? Porque han dicho Que la muerte Son por eso Que no han pagado No han aceptado Los pagos Entonces En otras palabras La gente Está tan asustada Pues Hay veces No hay ni cómo Trabajar Ni cómo Ni No sé No sé Cómo sobrevivir En esta ciudad Lo único sería Porque ponerlo En las manos de Dios Y cuidar Entre nosotros mismos Si es posible Entre el barrio Levantarse O organizarlo Alguna cosa por el estilo Entre los comerciantes Claro Entre comerciantes Entre los vecinos Hay veces Muchas de las veces Ustedes saben Que muchos No somos dos Sino que Hay veces Por miedo Hay veces Que haya que se jodan También ¿Usted tiene botón De pánico Alguna cosa? No No Pánico no Sino que La verdad Que últimamente Le he visto El botón De pánico Ah Botón de pánico No No Aquí no Hay No 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 A la policía Le pusieron Pero Uno que se aplasta Primero están preguntando De dónde Cuándo Y todo Y hasta eso Ya se va Lo que no Lo que nos han dicho Fuera de cámara Los comerciantes Es que no hay control Para los motorizados Que ingresan aquí A la cooperativa San Francisco Muchos de ellos Son los que participan En este tipo De pedidos Exigencias A los señores comerciantes Por una seguridad De aquí De todos Los vecinos De los locales Y todo Si sería Bueno Una UPC Por lo menos Por acá Porque ahorita Con esta delincuencia Que está aquí En la ciudad de Guayaquil Y por todo lado Mismo De Ecuador Si sería bueno Que haga una UPC Por acá Cerca Hay dos fallecidos Así mismo Por Por violencia Porque no han querido Colaborar Con lo que ellos quieren Prácticamente Quieren Quieren poner Su disposición Uno cuando se viene Se trabaja normalmente Y ellos quieren Que les dé Que les dé Algo de dinero O sea Eso no se puede Con tanta inseguridad Que está hoy En este momento A lugares Donde le dispararon Al señor Nos vamos contigo Bien En este momento Nos estamos yendo ¿A qué sector es? A San Francisco Ahí es donde lo mataron Al señor Sí ¿El área de la cantera O la salida de la Germania? Así se llama Ajá Ahí es donde lo mataron Ahí es donde lo encontraron Se acaba de presentar Una emergencia En este momento Los motorizados Están siguiendo A una moto Que se dio a la fuga Justo Justo estaba acá Nosotros vamos a ver Qué es lo que está pasando Bueno esta es la moto Que no paró El momento Los señores La gente Están revisando La moto Estamos en la vía pública Caballero Aquí estamos Con los señores De policías ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! bien este es el sitio conocido como la cantera el lugar pero ya se lo ve a dos policías y el velorio pero estamos hablando ahorita y lo trajeron de mañana y le están velando ya podemos ver a dos policías estamos en el sector de la cantera el lugar en donde le quitaron la vida al comerciante por no pagar una coima la famosa vacuna y ahí vemos ahí vemos a los agentes que están pelando el cadáver del ciudadano que de una manera cobarde fue atacado a tiros en momentos en que salía a su trabajo la verdad ha sido un panita mío vecino de aquí al lado ha pasado este caso así de los veces por los sicarios más compartición quién sabe qué habrá pasado bueno se comunica que habían salido con el hijo fue un rato a otro esos son los sicarios ahorita que se comunican ya ahora bastante por aquí no pueden andar ni solos en la calle que enseguida ya comienzan a robar un singular bueno el encuentro le ven ya enseguida pasa uno sale enseguida le roban falta de seguridad quiere la policía que ande más más seguido que ande porque siga así que verdaderamente esto más peormente se ponen tres más días amigos nosotros estamos lamentando la pérdida del caballero la pérdida de una vida que se va en medio de un ataque medio de un ataque cobarde dicen los familiares el trabajo en el cerebro de la luz el tercerista el todo tranquilo el malvado el cual sólo los amigos tiene que poner querer si bueno cuenta que muchachos y no me tengo con nadie vecino buenos días a todos vecinos tranquilos no me tengo con nadie la inseguridad yo creo que se ve en todos lados y prácticamente le tocó al vecino bueno lamentablemente aquí ahorita nunca se había visto esto primera vez en la vida y él era un excelente vecino el cual se dedicaba como dice el caballero aquí en lo que es la electricidad el cual todos lamentamos su deceso lamentablemente y si podemos para que vea lo que pues hoy están los familiares una tranquilamente él en la carne que ya tuvo cuando uno de los cuatro focos en la casa y para que todos los vecinos del barrio todos para que sepan todos todos los vecinos del barrio estamos aquí apoyando porque él no era una mala persona era una excelente persona ya siempre toda la vida ha sido de su trabajo a su casa de su casa a su trabajo sin ningún pedirle a nadie nada ningún por venir con nadie familiares hay personas que no quieren hablar del tema temen de que pueda haber algún tipo de represalia pero ya la alerta está dada a las personas baleadas presuntamente por no entregar dinero a estos sujetos que andan haciendo de la subida que en la cooperativa san francisco el amor de dice la palabra de dios que el amor en estos tiempos se enfriará no puedo decir más nada porque yo tengo poco tiempo viviendo por aquí pero me da pena como ser mal mucho dolor como ser mal los que llamamos a dios tenemos ese esa calidad humana nada más no puedo decir más nada registramos a nuestro amigo de alerta roja esto es lo que se está viviendo acá fuera del velorio en donde están despidiendo al ciudadano que fue víctima de varios disparos aparentemente por no cancelar o pagar un dinero que le había le habrían solicitado esta banda delictivas que operan acá en la cooperativa san francisco mucho dolor hay gente que está solidarizado tienen temor pero igual han venido están viniendo a solidarizarse con el vecino era el papá de un estudiante nuestro entonces venimos a un momento acompañarlo siempre hay esta situación en este sector así es muy peligroso se necesita la policía que esté aquí que esté rondando y mire que estamos cerca de la de los retenes así es como se ve aquí en la cooperativa san francisco que este tipo de sobresaltos en medio de amenazas personas que han sido baleadas para la policía realmente pueda intervenir y pueda dar con los cabecillas de esta banda que andan amenazando a los ciudadanos a los comerciantes de aquí de esta parte de la ciudad soy jose delgado y esto es alerta roja y llegó el momento de darle un vistazo a aquellos hechos que dieron lugar a varias alertas rojas un hombre se encontraba dentro de un vehículo cuando fue abordado por tres sujetos presuntamente para robarle sin embargo la víctima al darse cuenta de la situación enciende el carro y se va de retro evitando ser asaltado pues los presuntos delincuentes ante esta acción decidieron huir del lugar el hecho ocurrió en la ciudadela y etel al norte de guayaquil luego de presuntamente haber asaltado a una dama dos sospechosos fueron capturados la mañana de hoy en la avenida ignacio robles de la ciudadela urdenor 1 al norte de guayaquil luego de una persecución policial bueno otro asalto aquí un ordenador como cada rato hasta que los cogieron para los ladrones con este vehículo que está ahí y la patrulla ahí está los interceptaron por eso es que los lograron los individuos quienes circulaban en una motocicleta de color rojo eran perseguidos por uniformados que iban a bordo de una camioneta de la policía nacional al llegar a una esquina los motorizados chocaron con el costado de un automóvil color plata vehículo con el que también se impactó el patrullero de la policía una ciudadana fue víctima de la delincuencia cuando llegaba a su negocio en las imágenes se ve a la mujer con una mochila en su espalda forcejeando con dos sujetos armados aparentemente la mujer se resiste pues los antisociales en su afán de quitarle la mochila la hacen caer al piso finalmente logran su objetivo y huyen del lugar este hecho tuvo lugar en las calles bolívar y fernández de la ciudad de ambato en estas imágenes se puede ver a un ciudadano quien según testigos se trataría de un comerciante de venta de ceviches que fue asaltado golpeado y herido por parte de una turba de presuntos delincuentes en la zona conocida como h como consecuencia del ataque el hombre se encuentra hospitalizado en una casa de salud con pronóstico reservado sucedió en el mercado del cantón la libertad en la provincia de santa elena en una trisimoto se movilizaban estos dos sujetos quienes asaltaron a personal de una empresa de servicios de internet los antisociales se llevaron sus herramientas de trabajo y teléfonos celulares el hecho ocurrió en la isla trinitaria al sur de guayaquil el joven que se ve en las imágenes de camiseta blanca se salvó de ser asaltado tal como se ve en las imágenes ante la presencia de sujetos en moto la víctima decide correr para evitar ser blanco de la delincuencia según testigos el hombre contó con la ayuda de la persona que cuida los carros en el sector por ese motivo los antisociales prefirieron huir esto sucedió en la 33 y francisco de marcos suburbio de guayaquil un televidente nos hace llegar este vídeo que deja en evidencia la imprudencia del conductor de un bus de transporte interprovincial este vídeo fue captado en la vía quevedo santo domingo en 140 voy atrás de una san cristóbal y no lo alcanza yo voy a 140 y no le doy alcance no le doy alcance por nada ya mejor le voy a dar no las no las